¡Qué bombón! Cuando vas al baile ¡Qué bombón! Y bailas la cumbia ¡Qué bombón! ¡Qué linda figura! ¡Qué bombón! ¡Qué linda criatura! ¡Qué bombón! Mueves la cintura ¡Qué bombón! Con tan sabrosura ¡Qué bombón! Con tus caminaos ¡Qué bombón! Me pones chiviaos ¡Qué bombón! Eres muy bonita ¡Qué bombón! Eres muy graciosa ¡Qué bombón! Por tus lindas formas ¡Qué bombón! Todito te dicen ¡Qué bombón! ¡Qué bombón! ¡Qué bombón! ¡Qué bombón! ¡Qué bombón! Con tus caminaos ¡Qué bombón! Cuando vas al baile ¡Qué bombón! Y bailas la cumbia ¡Qué bombón! ¡Qué linda figura! ¡Qué bombón! ¡Qué linda criatura! ¡Qué bombón! Mueves la cintura ¡Qué bombón! Con tan sabrosura ¡Qué bombón! Con tus caminaos ¡Qué bombón! Me pones chiviaos ¡Qué bombón! Eres muy bonita ¡Qué bombón! Eres muy graciosa ¡Qué bombón! Por tus lindas formas ¡Qué bombón! ¡Qué bombón! ¡Qué bomboncito rico! ¡Este es la India, marea caballero! ¡Qué bombón! ¡Qué linda forma! Cuando vas al baile Que bonbon Y bailas la cumbia Que bonbon Que linda figura Que bonbon Que hermosa criatura Que bonbon 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 Que bonbon